Tú para mí, yo siempre seré para ti 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 Y era mi vida, mi vida, mi vida Que ella, que me ubica mi verdad Que la cubana es mi sueño Y será, y será, mi fiel con la tierra Para mí, yo siempre seré para ti Tú para mí, yo siempre seré para ti Y era mi vida, me seré Tú para mí, yo siempre seré para ti Tú para mí, yo siempre seré para ti Y yo iba a escuchar una mamita linda Y yo iba a escuchar una mamita linda Y si no la escuchas tú, no me viviré de verdad Tú para mí, yo siempre seré para ti Tú para mí, yo siempre seré para ti Y yo siempre seré para ti Bien ¡Gracias! ¡Ruby! 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 Para mí, yo siempre seré para tú Para mí, yo siempre seré para tú Para mí, yo siempre seré para ti Para mí, yo siempre seré para ti Hay que gozar la vida, por el mundo se acaba Por el mundo se acaba, hay que gozar la vida Hay que gozar la vida, por el mundo se acaba Por el mundo se acaba, hay que gozar la vida ¡El segundo judío maravilloso! ¡Louis Kahn! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!